hola cómo están bienvenidos nuevamente a un vídeo más de cómo hacer bueno como vieron vamos a aprender a hacer exactamente en este vídeo el borde romano pero en una maceta cuadrada estos bordes ya hemos hecho en el canal o sea la moldura mejor dicho cómo hacer en el canal ya hemos hecho hay un vídeo específico sobre eso pero creo que nunca les enseñé cómo hacer este tipo de bordes en una maceta cuadrada no porque es distinto en una maceta redonda entonces este bueno esta redonda es mucho más fácil porque siempre da vuelta nada más en este caso una maceta cuadrada es muy distinto hay que cuidar mucho que las esquinas no se rompan y coincidan bien así que dije por qué no enseñarle este vídeo un vídeo corto y bueno para que vayan aprendiendo cómo se hace este tipo de de bordes para que les salga bien no y no se vaya a romper ni nada entonces como ya tengo ponemos mezcla la mezcla siempre debe ser fina para los bol para los bordes y el secado también el secado de fino también una vez más invitarle si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal y así active la campanita de notificaciones para que si youtube también se conoce cuando subo nuevo contenido también seguir mi cuenta de instagram y facebook bueno ya comenzamos a raspar vienen siempre pegado al albo a ver digamos al en este caso que es el aro bueno se le puede decir no de la maceta no es la madera el marco mejor dicho el marco siempre bien pegado a la parte de abajo del marco no hacemos un lado y de ahí el otro no siempre cuidando las esquinas nunca de un lado terminar hasta el otro lado no porque obviamente se va a quebrar se va a romper no siempre avanzamos digamos yo avanzo un 70 por ciento un lado y el otro 30 por ciento del otro lado no una vez que hemos terminado ir raspando raspando vamos parchando los lados que nos haya quitado la moldura ya que como ustedes saben yo utilizo también arena gruesa para lava para toda la maceta y solamente fina para lo que es el borde entonces este siempre siempre va a haber el digamos el problema que siempre jala este la plancha de la moldura la arena gruesa que está debajo no entonces pero eso no es inconveniente si se puede trabajar es cuestión de costumbre no pero como ustedes usan fina no hay problema entonces miren como ven un 70% avanzamos por un lugar y el otro 30 o 20% para el otro no es simplemente para que no se rompan las esquinas no para que no salga muy bien entonces hacemos lo mismo de todos lados si nos queda huequitos algo lo parchamos simplemente pero ya casi nos queda ya simplemente con prácticamente el más está acabada ya comenzamos a dar las pulidas a la maceta creo que lo principal de este vídeo era enseñarles no como hacer ese tipo de molduras ya vieron que siempre se trabaja como les explico el 80 70 por ciento de un lado y el 20 o 30 del otro no bueno acá para terminar el borde le echamos un poco de cemento puro simplemente es para pulir el borde recordarles una vez más que la moldura ya hemos hecho en el canal esa moldura la moldura cuadrada también hemos hecho en el canal pues dejamos un comentario yo te mando el link del vídeo para que puedas ver cómo hacer incluso lo no es necesario que la con plancha pueden hacerlo con madera como ya les enseñé en un en un vídeo como hicimos una moldura con bueno como hice ya bueno no les enseñé sino les enseñé como tengo una moldura hecha de madera no una maceta redonda grande que hemos hecho entonces ya mire combinando después de pulir la parte de arriba con la brocha un poco húmeda pasamos y ya simplemente con una bolsa y esponja tratamos de pulir de todos los bordes como ven vamos puliendo ustedes obviamente se usan pura arena fitness va a ser mucho más fácil recordarles que no es necesario que pasen y pasen digamos reiteradas veces el mismo lugar el que va a deformar todo luego ya terminamos listo dejamos 24 horas listo para desmoldar el desmolde usted ya lo conoce igual déjame un vídeo les enseño nos vemos